Un día, un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo. Su amigo había abandonado la ciudad hace un tiempo para ir a vivir en el campo. Después de su largo viaje, el ratón de la ciudad finalmente había llegado junto a su amigo en el pueblo. Este lugar huele horrible. ¿Cómo vives en un lugar así? Después de una larga y agotadora caminata, el ratón de la ciudad finalmente llegó al campo de su amigo. El ratón del campo se había hecho una casa debajo de la tierra. Aquí es donde vivía. ¿Cómo puede mi amigo vivir en un ambiente tan malo? Aún no lo entiendo. El ratón de la ciudad tocó la puerta. El ratón del campo abrió la puerta. Él estaba muy sorprendido y al mismo tiempo también estaba muy feliz de ver a su amigo. ¡Bienvenido, mi amigo! ¿Qué te trae a este lado del pueblo? Estaba aburrido de la vida de la ciudad. Desde hace tiempo he tenido la intención de venir a verte y conocer tu nueva vida, pero puedo ver que no eres tan feliz. ¿Quién dice? ¿Por qué no vienes adentro y te prepararé algo de comer? Ambos entraron. El ratón de la ciudad se sorprendió al ver el interior de su casa, porque el ratón del campo vivía en un pequeño agujero oscuro, chico y sin aire. ¿Qué casa tan oscura y pequeña tienes? ¿Cómo vives aquí? El ratón del campo había preparado algo para que comiera su amigo. En la mesa había un pedazo de queso, lechuga, zanahoria y granos de maíz. ¡Vamos, amigo mío! ¡Disfruta esta cena! El ratón de la ciudad echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y dijo... ¿A esto le llamas un festín? En el lugar donde vivimos, los ratones no serían capaces de ni voltear a ver este tipo de alimentos. Tenemos pasteles, repostería, variedades de queso y carnes. Puedes encontrar todo lo que desees en la ciudad. Después de que el ratón de la ciudad terminó su comida, comenzaron a caminar por el pueblo del ratón del campo. Al ratón de la ciudad no le gustaba en lo absoluto donde vivía el ratón del campo. Este tipo de lugares no son de mi agrado. Está muy sucio y aburrido. Debes visitar mi ciudad natal algún día. Debo llevarte por la ciudad. Deberías verlo. Estoy seguro de que no volverías aquí. A la mañana siguiente, los dos amigos se despidieron. Poco después de despedirse, el ratón del campo decidió visitar a su amigo en la ciudad. Y entonces comenzó su viaje. Después de un largo viaje, llegó a la ciudad. El ratón del campo llegó a la casa de su amigo siguiendo las direcciones que le dio su amigo. El ratón de la ciudad vivía en un departamento. El ratón del campo se sorprendió cuando vio dónde vivía su amigo. ¿Esta enorme casa es tuya? No exactamente. Comparto la casa con los propietarios. Estoy muy hambriento. Muéstrame aquel increíble festín del cual me hablabas. El ratón de la ciudad entró a la cocina, abrió el refrigerador, luego tomó queso, carne y una variedad de verduras y frutas. Los puso sobre la mesa y cuando comenzaron a comer, oyeron a un gato maullar. El ratón de la ciudad saltó para decir... ¡Oh no! ¡El gato de la casa nos escuchó! ¡Debemos escondernos! ¡Sígueme! Ambos ratones entraron por un agujero en la pared y escaparon. Sin aliento, el ratón del campo preguntó... ¿Vives en la misma casa con un gato? ¿Acaso no es peligroso? Claro que sí, pero este es el precio que debo pagar si quiero vivir en lujo y riqueza. Después de un rato, el gato se fue de la cocina, así que salieron del agujero y continuaron comiendo. Poco después, escucharon la puerta de la calle abrirse y el ratón de la ciudad entró en pánico. ¡Vamos! ¡Date prisa y corre! ¡Ya llegó el propietario! ¡Corre antes de que nos vea! Los ratones regresaron corriendo al pequeño agujero y el ratón del campo se quedó sin aliento una vez más. Esta vez no sé por qué huimos. ¿La señora propietaria no sabe que vives aquí? Por supuesto que no. ¡La gente es muy peligrosa! ¿Cómo vives en una casa como esta? Bueno, hay días y días, por supuesto, pero soy muy feliz de vivir así. Mira esto, puedo comer lo que quiera cuando quiera. Es seguro salir. Vamos, sigamos comiendo. El ratón del campo salió del agujero, pero tan pronto como salió, caminó hacia la puerta y comenzó a quejarse. ¡No, gracias, señor! ¡He perdido el apetito! ¡Este miedo es suficiente para mí! ¡Me voy! ¿A dónde vas? ¡De regreso a casa! Tal vez mi casa no sea rica, pero yo vivo en paz con mi libertad. Prefiero vivir en paz y sentirme libre que vivir con miedo todo el tiempo. Y así el ratón del campo volvió a su estilo de vida pobre y continuó viviendo felizmente. Y no regresó a la ciudad nunca más. ¡No! 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 Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre y cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Prepara la comida y los cubre con su abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Érase una vez que los animales en una granja se quedaron sin comida La pequeña gallina roja decidió pasear por el campo para buscar algo de comer Primero fue al lado de la vaca ¿Quieres venir conmigo al campo para encontrar algo de comer? No, no lo haré Hace demasiado calor y sería muy cansado caminar Luego ella fue al lado del cerdo ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo Hace demasiado calor y no quiero ni moverme Luego fue al lado del perro ¿Me ayudarías a encontrar comida? No, no puedo Hace demasiado calor y no puedo caminar con este clima Y finalmente fue al lado del pato ¿Vienes conmigo a buscar algo para comer? No, no puedo Hace demasiado calor y no puedo salir del agua Al ver que nadie se animaba a ir con ella La gallina decidió abandonar la granja por sí sola Mientras caminaba Encontró algunos granos de trigo en el suelo Ella estaba muy feliz y decidió regresar a la granja Ella quería plantar los granos de trigo y pensó que sus amigos la ayudarían Vaca, mira, encontré granitos de trigo ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, ya te dije, hace demasiado calor La gallina se acercó con el cerdo Cerdo, encontré granos de trigo ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo El clima es demasiado cálido para eso Luego fue al lado del perro Perro, mira, encontré algunos granos de trigo ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, hace muchísimo calor Y finalmente fue al lado del pato Oye, pato Encontré algunos granos de trigo ¿Te gustaría plantarlos conmigo? No, no puedo No puedo salir del agua con este calor Bien, los plantaré yo misma Cuando vio que nadie quería ayudarla Decidió plantarlas por ella misma Varias semanas pasaron Los días lluviosos habían comenzado Las semillas comenzaban a brotar Pero había mucha hierba salvaje en el jardín Y necesitaba un poco de limpieza ¿Quién me va a ayudar a limpiar el césped? Está demasiado lodoso ahora No puedo ayudarte No estoy listo No pienso dejar mi lugar Me ensuciaré No puedo hacerlo No me siento bien hoy No puedo ayudarte En ese caso lo haré sola La pequeña gallina roja comenzó a quitar la hierba salvaje Entre los brotes No mucho tiempo después El trigo comenzó a crecer Ahora era momento de cosechar el trigo maduro La gallina se acercó a sus amigos y les preguntó si la ayudarían a realizar la cosecha ¡Ey, amiga vaca! El trigo ha crecido ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No, no puedo Oye, cerdo ¿Adivina qué? Ha crecido el trigo ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? No puedo No puedo No lo haré Hola, amigo perro El trigo ha crecido ¿Quieres venir para ayudarme a cosechar el cultivo? ¿Quién? ¿Yo? Por supuesto que no ¡Ey, patito! ¿El trigo ha crecido? ¿Me ayudarás a cosechar el cultivo? Por supuesto que no No puedo Ok Lo haré sola La pequeña gallina roja trabajó hasta la noche Ella cosechó los granos de trigo uno por uno, ella sola Era el momento de convertir el trigo en harina Fue entonces a pedirle ayuda a sus amigos ¡Ey, chicos! Debemos moler el trigo para hacer harina ¿A quién le gustaría ayudarme? No puedo ayudar Es hora de que dé leche No puedo moverme de mi lugar Tampoco puedo ayudar Es hora de la siesta para mí No puedo ayudarte en lo absoluto No puedo ayudar Necesito entrar al agua y refrescarme La gallina molió el trigo en el molino y lo convirtió en harina Ahora haremos un delicioso pan La gallina fue al lado de sus amigos y quería darles una última oportunidad Vaca, voy a hacer pan ¿Te gustaría ayudarme? No, no puedo No estoy en condiciones de trabajar ¿Y tú, cerdo? Hoy no Estoy demasiado cansado para ayudar No, no, no puedo No, no puedo Y además no sé cómo hacer pan Esta vez la gallina estaba muy enojada Solo ella fue a la cocina Primero, ella hizo pan con la harina que había molido Luego le dio forma Y finalmente lo puso en el horno y esperó a que se horneara Momentos después había un olor increíble a pan horneado y ella lo sacó del horno Salió al jardín y se sentó en la mesa Más tarde, llamó a sus amigos Hola chicos, el pan está listo ¿A quién le gustaría comerlo conmigo? Al ver el increíble pan frente a la gallina, en un instante todos se acercaron a ella Quiero un poco Oh, yo también Justo cuando estoy tan hambriento Gran momento, gallina Hey, yo también, gallina Me encanta el pan, vamos a comer No, no puedo No puedo Hice todo por mi cuenta Solo yo merezco comer Por mí misma Con gran apetito La gallina comenzó a comer su pan Pero no podía soportar el hecho de que sus amigos estaban tan hambrientos A partir de ahora, si prometen ayudarme, les compartiré mi pan Todos los animales de la granja estaban avergonzados y apenados Sabían que ella tenía razón Te lo prometemos, gallina A partir de ahora, ya nos vemos los ojos La gallina sabía que sus amigos aprendieron una buena lección Entonces compartió su pan con ellos Y con un apetito increíble, todos ahora estaban contentos con la barriga llena Érase una vez que vivían tres cerditos con su madre en una casa pequeña Era hora de que abandonaran su hogar y aprendieran a vivir solos Su madre llamó a los tres pequeños cerditos a su lado Mis queridos hijos, ha llegado el momento de salir al mundo Vayan y comiencen sus nuevas vidas Pero no olviden nunca Lo que hagan en este mundo, háganlo lo mejor que puedan Esta es la única y mejor manera de mantenerse con vida Un poco tristes y algo emocionados Los tres pequeños cerditos se despidieron de su madre y emprendieron su camino Después de un tiempo, encontraron un terreno en donde podían construir su propia casa El cerdito menor estaba decidido a construir su casa con paja Pensó que esa era la manera más fácil y rápida de construir una casa Para así tener un montón de tiempo libre para jugar El más joven de ellos terminó su casa en un solo día Le gritó a los otros cerditos ¡Hey chicos! ¡Yo ya terminé! El cerdito mayor le echó un vistazo a la casa Ok, pero esta casa no parece estable en lo absoluto ¿Cómo nos protegeremos del lobo? El cerdito más joven no le prestó atención a su hermano No te preocupes, no pasará nada Ok, pero no digas que no te avisé El cerdito mediano decidió hacer su casa de madera De las ramas que había recogido en el bosque decidió construir una pequeña casa cuadrada Su casa tardó exactamente tres días en terminar Esta casa era un poco más estable que la de paja El cerdito mayor caminó hacia él Mi querido hermano, hiciste un gran trabajo Pero esto no parece ser seguro en lo absoluto ¿Esta casa nos va a proteger del lobo? El cerdito mediano respondió No te preocupes, esta casa es muy segura Ok, no digas que no te avisé Mientras los dos pequeños cerditos estaban pasando un buen rato en sus casas recién construidas El mayor de todos ellos estaba trabajando constantemente Porque estaba construyendo una casa con ladrillos y rocas Los otros cerditos pensaron que su esfuerzo era inútil Todo lo que hicieron fue jugar y matar el tiempo ¿Por qué se molestaría con esto cuando podría terminar rápidamente como nosotros? En verdad que está asustado El cerdito mayor no se molestó en escucharlos Trabajó durante una semana entera y logró terminar su casa hecha de ladrillos y piedras El próximo día, un lobo hambriento llegó cerca de sus casas Primero se paró frente a la casa hecha de paja El pequeño cerdito descansaba en su casa hecha de paja El lobo golpeó la puerta Abre la puerta y déjame entrar Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré No me puedes hacer nada, mi casa es muy estable Así que el lobo sopló y sopló y su casa derrumbó Pero con gran esfuerzo el pequeño cerdito logró escaparse de él Y corrió hacia la casa de su hermano, hecha de ramas y árboles Llamó a la puerta Cuando el cerdito mediano abrió la puerta, el pequeño cerdito se lanzó dentro de la casa Date prisa, cierra la puerta, el lobo puede entrar aquí No te preocupes, no puede hacernos nada en esta casa Después de un tiempo, el lobo llegó a la casa de madera del segundo cerdito y gritó hacia adentro Abre la puerta y déjame entrar Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré No podrás derrumbar esta casa Y así el lobo sopló y sopló y su casa completamente derrumbó Ambos lechones corrieron a la casa del tercer cochinillo y apenas se alejaron del lobo ¡Hermano! ¡El lobo viene por aquí! ¿Qué vamos a hacer? El cerdito mayor respondió muy seguro de sí mismo No te preocupes, el lobo no puede entrar en esta casa Un poco más tarde, el lobo hambriento llegó por la casa de ladrillos y piedras del tercer cerdito Y gritó a los tres cerditos ¡Abre la puerta y déjame entrar! Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré ¡Ni siquiera lo intentes, lobo malvado! ¡No puedes entrar en esta casa! El lobo se puso muy enojado Sopló y sopló, pero no pasó nada No podía derrumbar esta casa Lo intentó y lo intentó, pero no pudo mover un solo ladrillo Finalmente, agotado, el lobo decidió intentar otra forma de entrar Él vio la chimenea en el techo y comenzó a subir Dándose cuenta de que el lobo iba a subir al techo y bajar por la chimenea El cerdito rápidamente prendió el fuego justo debajo de la chimenea Y puso una gran cubeta de agua sobre el fuego El lobo apenas trepó por la chimenea y se lanzó hacia adentro Y cayó en el agua hirviendo ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando! ¡Sálvenme! ¡Aaah! ¡Ayuda! Finalmente, libres del lobo Los cerditos se abrazaron con alegría Los tres cerditos fueron a la casa de su madre el día siguiente Para contarle todo lo que había sucedido El más joven se acercó a su madre Tenías razón, mamá No importa qué hagamos en este mundo Tenemos que dar lo mejor de nosotros Si realmente te esfuerzas en algo, tendrás éxito A partir de ese día, los dos cerditos ya nunca fueron perezosos Trabajaron duro como su hermano mayor y vivieron una vida feliz y segura Trabajaron duro como su hermano mayor y vivieron una vida feliz y segura